¡Suscríbete al canal! 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 No, a mí me va a ir bien, voy a estar mejor, me voy a sentir estable. ¿Qué me está mostrando? ¿Qué estoy atrayendo? ¿Qué estoy atrayendo? Negatividad. Entonces, yo, ¿cómo estoy? Negativa. O sea, mis creencias deben ser, vos no podés, vos no podés cambiar, vos no podés salir de esto. Entonces, sí, como entrar a mirar lo que sí, a buscar ayuda para cambiar eso. Ahí los límites son como muy, muy... Sí, sí. ¿No? Está muy claro que, como decimos, atraemos situaciones, atraemos temas con personas, atraemos temas con lo material que me están mostrando en lo que yo estoy. Entonces, si es eso, traigo personas como muy negativas siempre que me cuentan, bueno, ¿por qué yo tengo esa visión negativa? Ir a revisar, ¿qué me está mostrando a mí? Sin duda que tengo una visión de la vida como triste o que en la vida no se puede disfrutar, de que las cosas no son sencillas, lo que hablábamos hoy. O sea, a veces no es solo una y hay que como ir desmenuzando para ir encontrando como esa creencia núcleo que me limita. Bien, quiero cambiar mis creencias, quiero trabajar con la ley de atracción. Reconocí qué es lo que me está impidiendo, cuáles son esas creencias limitantes en mi vida, me empiezo a respetar más, estoy siendo más consciente en lo que quiero y en la forma en cómo obtener ese objetivo. ¿Cómo lo hago en el día a día? ¿Me paro, miro al cielo? ¿Cómo hago? Y bueno, sobre todo es como conectarme, buscar un espacio tranquila para vincularme con ese deseo, porque también cuando nosotros queremos crear algo y atraer, primero es como vincularnos con eso, como desde acá adentro. Las cosas primero se crean, es como la planta, primero está la semilla en la oscuridad, guardadito como adentro, hasta que con determinadas condiciones puede germinar y florecer o no. Si no le alimentamos, le damos el agua, le damos el sol, no va a crecer, le damos alimento de la tierra. Lo mismo es con esto, me vinculo con eso, lo alimento, cómo quiero que sea, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero cambiar. Es como la plantita, planto la semilla, riego, la cuido, la saco al sol, le doy atención a mi deseo, veo que esté diciendo eso, las cosas que estoy haciendo, las acciones, mis pensamientos sean coherentes con eso, ponerle foco, dedicarle atención, porque muchas veces ahí quiero algo, y después no me vinculo con eso. Es como el que quiera recibirse de médico, y si no estudiás va a ser un poco imposible que te recibas de médico. Claro, quiero que se me dé, bueno, tener tal trabajo, y bueno, ¿qué estoy haciendo para eso? Quiero ser peluquera, bueno, curso de peluquería, me dedico a ver distintos peinados. Direcciono la energía hacia ese lado. No estoy en otra cosa. Decime tres tips para que lo anoten del otro lado, para trabajar con la ley de atracción y que eso llegue. Tres, tres. Bueno, esto que decimos, dedicarme un espacio en el día, si es algo muy importante que yo quiero, dedicarme un espacio para vincularme con ese deseo. Después, el otro es observar mucho, observar para estar atento a eso, qué me dice una persona con respecto a ese tema, mi madre, para ver las creencias de mi familia, como estar muy atento y observando a ver qué me llega en relación a eso que yo quiero, ¿no? El ejemplo del dinero, a qué se cree en mi familia, en la sociedad respecto al dinero, ¿no? Eso también. Y la otra, el paso a paso y no desmotivarnos. Por eso te decía, hay gente que dice, lo pienso, lo pienso y no creo. Bueno, no es que la ley de atracción no me funcione, es que yo tengo intenciones que revisar. Bien, a veces sirve hacerse esquelitas, ir anotando, ir anotándose, recordándose cuál es el camino. Muchísimas gracias, Lore. Un placer, como siempre. Y bueno, amigos, llegamos al final de Universo Místico, se quedan con unos deberes que les dejó Lore, cualquier cosa se comunican con Lore, tienen todos los datos, y si no con la producción, que le pasamos cuáles son esos puntos para trabajar con la ley de atracción a nuestro favor, por supuesto. Que pasen bien, nos vemos mañana.